de la zona de espectáculos. Lamentablemente tenemos que informarle que ha fallecido Pato Levi, el hijo de la gran Talina Fernández, a tan solo unos días justamente de su aniversario. Estamos enterándonos del fallecimiento de su hijo Patricio Levi, que desde hace algunas semanas él había reportado que tenía una enfermedad en el corazón, tenía un exceso de líquido en el corazón que le estaba oprimiendo el resto de todos de sus órganos, estaba a la espera de una cirugía, de una intervención quirúrgica, él mismo lo comentó a los medios de comunicación, se desconocen hasta el momento las causas de su fallecimiento, pero su muerte ha sido confirmada por la familia, así que desde aquí un abrazo a toda la familia de Pato Levi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!